Música Estamos en uno de los pozos de agua que se ven en la zona, que son nuevos, que vienen de viejos reclamos, vienen pidiendo agua a la gente y esto es lo que hacen, ¿no? Uno de los que hacen desde el año pasado, ¿y qué es lo que vemos acá? Este pozo, falta estudios, porque no sé si es apto para consumo humano, porque esta agua es salada, esta agua es salada, y sale muy poca agua porque el caño que sale dentro de la bomba es una bomba chiquitita. Y el tanque elevado es de 500 litros, por ahí, muy poca, y hay más de 200 familias que ocupa, porque otra parte ocupa otro caño. ¿Cuántos tanques tenemos en la comunidad? En la comunidad tenemos esta y la de la escuela. Esta y la de la escuela, nada más. La de la escuela. Son los únicos dos pozos. Son los pozos que hay en la comunidad. ¿Y en toda la puntana hay 200 familias, más o menos? Y mucho más. ¿Más? Hay mucho más, muchísimo más. Es chica, es un pichín. Sí, hay muchísimo más. Y esta, y esta, las cañerías de estos pozos dentro de esta comunidad ya está tirando arena. Y en la parte de acá, desde el pozo al oeste, no llega agua. Acá, 500 metros. Ajá. Ya no llega agua. Ya no llega agua. O sea, no tienen agua. ¿Y tienen que venir a buscar acá? De noche solamente van, el que tiene con qué reserva el agua, va a tener agua para todo el día siguiente. ¡Gracias!